Hola que tal gente, bienvenidos a este nuevo video de Dragon Ball Xenoverse en el cual les mostraré como subir rápidamente de nivel con sus personajes y bueno esta es la forma más rápida que he encontrado hasta ahora de como subir de nivel así que bueno vamos primero a la misión número 1 ya que son dos misiones las que vamos a utilizar para subir a nivel máximo y bueno la primera misión que utilizo para subir de nivel cuando empiezo desde nivel 0 es la misión número 53 que es donde tienes que capturar 3 esferas del dragón así que vamos a pasar a esa rápidamente una vez que vamos a comenzar la misión simplemente tenemos que capturar las esferas del dragón y de esta forma subiremos a algunos cuantos niveles rápidamente aquí vamos a ignorar a Broly vamos a ignorar a Broly y nos vamos a capturar las esferas del dragón que es lo que nos importa en esta misión ahí está capturamos dos esferas y nos vamos por la tercera se me acabó la resistencia ahí no puedo volar más rápido muy bien como ven ahí apenas llevamos alrededor de unos treinta y tantos segundos y bueno ya con esto pasamos la misión y vamos a subir si estamos en nivel 0 vamos a subir alrededor de unos 16 o 17 niveles la primera vez que pasemos la misión ahí está subimos otro nivel más estaba en el nivel 25 vamos a ver en cuál nivel nos quedamos subimos nada más estaba en el nivel 24 subimos tres niveles hasta el nivel 27 y bueno una vez que hemos pasado a esa misión de Broly lo que vamos a hacer es llegar por ahí del nivel 27 nivel 30 pasando solamente la misión de Broly vamos a adquirir algunos puntos de habilidad y lo que vamos a hacer es aumentar nuestros atributos aumenten les recomiendo que aumenten todo lo que piensen aumentar de super ráfagas aquí aumenten ser lo primero que cualquier otra cosa una vez que le aumenten por alrededor de no sé cuánto piensan aumentarle pero en mi caso le voy a aumentar nada más hasta 55 no pienso aumentar más en este personaje ya lo que lo pienso dejar para ataque cuerpo a cuerpo y bueno también aumenten la barra de ki para que les dure más su poder especial cargado cuando se conviertan en Super Saiyan y bueno vamos a guardar aquí los cambios y como pueden ver también aquí ya me cambié de traje lo cual beneficia más a mis ataques definitivos y bueno vamos a pasar a esta misión que es la que nos da más puntos de todas esto si tiene es claro el DLC donde viene Freezer Asedia a la Tierra vamos a enfrentarnos aquí al Freezer dorado primero vamos a derrotar a los enemigos que cuidan a Freezer, a los ayudantes y después ya nos vamos a derrotar a Freezer y bueno al comenzar la misión lo que vamos a hacer primero es cargar nuestro ki vamos a tratar de cargar nuestro ki al máximo lo más rápido que podamos a veces si nos dan oportunidades no también no me dejan en paz bueno vamos a acabar con los ayudantes de Freezer primero vamos a transformarnos y acabar con ellos rápidamente esta misión se tarda uno alrededor de unos no sé unos 4 o 5 minutos máximo y te dan alrededor de unos 90 mil puntos lo cual es suficiente para aumentar cerca de 10 niveles por misión y bueno con esto con esta misión es la que yo utilizo más que nada para aumentar rápido de nivel a cualquier personaje que tengas nuevo ahí está también les recomiendo que utilicen al alma Z que se llama G que juegos artificiales tan malos de Vegeta ya que esta esta alma Z por cada enemigo que derrotemos nuestro nivel de de ataque definitivo aumenta así que los puedes matar mucho más rápido de un solo poder a cada uno de los ayudantes de Freezer lo cual te ayuda a pasar más rápido la misión vamos vamos quedamos ahí cerca de 2 minutos ok ya acabamos con la mayoría de los ayudantes de Freezer ahora si vamos a acabar con él lo recomendable es que primero pasen la misión de Broly capturando las 3 esteras del dragón y lleguen como hasta alrededor de nivel 30 después de llegar a nivel 30 con su personaje aumenten los atributos de las super ráfagas ki primero que son este la que beneficia los ataques definitivos y una vez que hagan eso también aumenten el ki por lo menos a 4 barritas como ven ahí mi transformación dura más este que haya con 4 barritas es suficiente para pasar esta misión sin problemas y bueno ahí está lo que queremos que Freezer se transformara esto nos va a dar aún más puntos después de derrotarlo ah se teletransportaba donde estaba yo vamos vamos acaben con él rápido todos ahí está ya estamos a punto de derrotarlo uno más un golpe más bien ahí está acabamos con él no sé si fui yo el que acabó con él con un ataque definitivo fue super 17 así que no sé cuántos puntos vamos a ganar aquí bueno ganamos 52 mil puntos conseguimos el rango A y bueno estos puntos son bastantes para solamente 3 minutos con 48 segundos la idea aquí es que Freezer resucite al tuve de derrotarlo con un ataque definitivo se debe de parar Freezer en este caso no tuve suerte porque creo que ellos le dieron el último golpe pero después de que él se levanta y si derrotas primero a los enemigos de Freezer una vez más y después a él otra vez te llegan a dar alrededor de 90 mil puntos con lo cual vamos a ver cuántos puntos aumentamos aquí estábamos en el nivel 33 nos dejaron cerca del nivel cerca del nivel 38 nos faltaron 6 mil puntos y bueno esto es bastante son bastantes puntos hizo una misión muy rápida si hubiéramos vencido a Freezer una vez más en menos de 5 minutos nos hubieran dado 90 mil 90 mil puntos en total y hubiéramos llegado cerca del nivel 42 43 y bueno esta es la misión que yo más utilizo para subir rápidamente el nivel con cada uno de mis personajes de todas las que he probado esta es la misión que más puntos te va a dar la misión de Freezer pero primero te recomiendo pasar la misión de Broly por lo menos hasta llegar al nivel 30 y subir tus atributos recuerda subir tus atributos de Super Rafa Gaski lo más que lo vayas a pensar subir con ese personaje que tienes si quieres hacer un personaje que sea puro ataque cuerpo a cuerpo pero piensas aumentarle después la Super Rafa Gaski aumenta primero la Super Rafa Gaski lo más que lo pienses aumentar y ya después te enfocas en subir cualquier otra habilidad también el Ki máximo aumentalo por lo menos al nivel 26 para que te den 4 barritas de Ki y no se te quite la transformación de Super Saiyan tan rápido en dado caso de que seas de raza Saiyan y bueno hasta aquí la guía de cómo subir rápidamente de nivel con tus personajes espero que les haya servido esta guía y nos vemos hasta la próxima ¡Hasta la próxima!